Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me enamoré de ti desde la adolescencia Admiro cada momento que cuenta con tu presencia Y me entra una nostalgia cuando siento tu ausencia Que te pase lo mismo no puede ser coincidencia Eres en mi vida la más linda experiencia Nunca quiero que te alejes, solo te pido paciencia Enamórate en mis besos ya que lo hago con frecuencia Y ninguna como tú a mí me hace la diligencia Eres única en eso y no solo por eso También otro suceso, como también confieso Que a tu lado progreso, soy tu flaco travieso Y tú mi flaca traviesa, la que no puedo borrar Yo ni un instante en mi cabeza, la que mima, la que adora La que ama cuando besa, así eres tu belleza Te admiro como eres ya que tú eres mi realeza Y el punto de este cuento es que te amo a ti princesa Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Recordando el primer día en cuanto te conocía En la casa de tu tía, en mi cabeza yo decía Ella va a ser mía, me robaste el corazón Te llevaste mi sentido, me dejaste sin razón Totalmente enamorado, mirándote como bobo Como algo inoptizado, me llené de valentía Y me senté a tu lado Y ahí te hice la pregunta Que si un loco como yo nunca te había enamorado Por tu mirada me di cuenta que yo también te gusté Sonaba una canción y a bailar yo te invité Tú aceptaste mi propuesta y cediste sonriéndote En la pista estaba suelta, sin vergüenza ninguna Recuerdo que esa noche te quise bajar la luna Me di cuenta que mi acción no fue nada inoportuna Te vi como un tesoro, te volviste mi fortuna Tú me cambiaste, baby, como no lo hizo ninguna Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír G, este es One bra El psicópata verba Llegale El latín family She's 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 She's